¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Hoy es viernes 29 de agosto del año 2014. Estamos transmitiendo totalmente en vivo de México para todo el mundo a través de GES TV. Te ve aprendiendo. Mi nombre es Ricardo Martínez y me honra mucho contar con la presencia de la Escuela Secundaria Técnica número... ¡Seis! ¡Qué padre! Muchas gracias por estarnos acompañando, muchas gracias a los directivos y a toda la gente que hizo posible que ustedes estén acá. Vamos a empezar con este tema que es la transición de primaria a secundaria. Pero, ¿qué les parece si primero nos presentamos? Empezamos de este lado. Bueno, mi nombre es Osvaldo Durán Herrera. Mi nombre es Mendoza Bautista Julio. Mi nombre es Anaína Mimiguel Sánchez. Yo me llamo Noretín Tarkán Altín Hernández. Y yo me llamo Vanessa Pañaflor Flores. A ver, chavos, cuéntenos, ¿en dónde está su escuela? Está por el metro Valderas, saliendo, está la biblioteca y está a la vuelta de ella. ¿La dirección cuál es? No sé. ¿Alguien se sabe la dirección de su secundaria? No, no. Para quien nos está viendo, ahorita les vamos a pasar la dirección, ¿ok? ¿Ya tienen tres semanas? Sí. Bueno, vamos a la tercera. ¿A la tercera? Sí, vamos a la tercera. ¿Pero empezaron con FAME? Ah, bueno, sí. Entonces, ya son tres. Ah, bueno, sí. Ok. ¿Cómo fue el cambio? Bueno, pues, acostumbrarnos a parar más temprano, tener nuevas materias que aprender y, pues, a echarle ganas, ¿no? ¿Ya conocen a todos sus profesores? Sí. Sí. ¿Sí? Sí. 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 ¿Y qué más? Cuéntenme, o sea, el cambio de primaria a secundaria, ya pararse más temprano, ya tener más profesores, ya tener más responsabilidad. Pues, es algo muy complicado porque de repente entrabas a la primaria, pues, una hora antes y, pues, realmente con esa hora, pues, descansabas bien. Y ahora cuando te paras temprano de repente, ¡ay, no, qué flagera! Otro cinco minutos. Sí, y esos cinco minutos después, ¡ay, cuando te levantas! Se vuelve en medio. Se vuelve en medio. Sí, sí. Se vuelve en medio. Y, bueno, para mí el cambio fue, no fue tan complicado porque yo siempre me paraba temprano porque tenía cosas que hacer, me bañaba, me comía, ya iba a la primaria, pero era menos cansado ya que entraba a las ocho de la mañana, a veces daba más tolerancia, pero ahora es más complicado porque tengo que pararme, comer, desayunar y ir al metro y a veces es muy oscuro y siento que voy de noche a la escuela y entonces, pues, llegar temprano y si llegas temprano, pues, no entras a la primera clase, pierdes tus conocimientos y, pues, siento que fue un cambio muy fuerte. Pero padre, ¿no? Pues sí, al mismo tiempo porque sientes que eres más liberal, tienes más ganas de trabajar, bueno, en mi caso, ¿no? Sí. Y los demás no sé. Yo lo compré. Y ahora por mí, los demás, pues, no lo sé, pero siento que, pues, sí, es un cambio padre de mi vida que marca un nuevo comienzo, una etapa de mi vida. Exactamente. Pues yo, a mí fue un cambio realmente muy fuerte porque casi ninguno de mis compañeros se fue a la escuela que yo asigné esta y, pues, dejarlos y hacer nuevos amigos no ha sido tan fácil. Tener que ser sociable es como que muy raro y, pues, sí, es… y dejar a mejores amigos que has tenido en la primaria, pues, eso sí realmente es muy raro y, como dice aquí mi compañero, siento que voy a la escuela de noche, no de día. Te levantas también muy temprano. Sí, también. Es muy diferente el círculo de amistades que tenían en primaria al de secundaria, por, por, me imagino por dos razones. Una, en la primaria estuvieron seis años con el mismo profesor o profesora, los mismos compañeros, muy pocos cambian. Y aquí llegas y no conoces a nadie. Pues, eso sí es realmente exacto. Cuando solamente dos compañeros se vinieron a esta escuela, pero por algunos cambios de salón, pues, nos transfirieron, nos separaron y, este… y al ser sociable, me trinco con una compañera, es la… es la que más me cae mejor, aquí, Vanessa, mi compañera Vanessa. Y sí, de verdad, realmente es un cambio muy… muy, no sé cómo… Es difícil. Ajá, muy difícil el cambio. Acostumbrarse a algo nuevo o llegar a ver algo nuevo, a gente nueva, es difícil. Me imagino pasa por la mente, ¿cómo le hablo? Se llamará, le caeré bien. O será así como… La voy a empezar a enojar con el… Y si no, quiere ser mi amigo, mi amiga. Y si me pegan. Si me matan. Sí, porque realmente también es uno de los primeros pensamientos que llega a nuestra cabeza, ¿no? Ay, si me pegan o si… es difícil. Pero bueno, para eso también le sirvió mucho el PAME. Sí. O sea, enriqueció sus conocimientos o no llegaron en ceros, ¿no? Ajá, exacto. ¿De qué forma te sirvió? Bueno, me sirvió socializarme con… bueno, con los de mi salón, mis compañeros. Ajá. Y estar, bueno, conociendo a los maestros más mejor que… ahorita que como cuando ya entramos, ya… ¿cómo se llama? Ya… este… vamos con nuevos alumnos, bueno, con nuevos compañeros y los maestros, pues ya los conocía más mejor. ¿Qué nos quieres platicar? Bueno, pues también lo… de lo que vimos en el PAME sobre la historia que fue fundada la escuela en 1925. Y pues también el PAME me sirvió para conocer a nuevos compañeros, a los maestros y saber de cómo va a ser este nuevo aprendizaje para mi vida. ¿Qué les dijeron en su escuela… en su… perdón, en su casa? Ya no es primaria. Sí, ya es un nuevo comienzo. ¿Cómo fue? De hecho… A ver, ¿qué les dijeron? En principal nos dijeron que iba a ser un cambio muy fuerte porque en la secundaria son otra cosa, por decir, a los de tercero pues se te juntan y te dicen de cosas, por decir, y pues dicen que los maestros son más estrictos, si no entregas una tarea pues casi ya repruebas y pues los puntos se vuelven menos si no entregas una tarea o un trabajo. O te cortas mal. O te cortas mal, exactamente. Ahora ya hay alguien en secundaria que los supervisa, los prefectos. Los prefectos. Tienen una función especial también dentro de… ya conocieron a los prefectos. Sí. ¿Y qué tal, cómo es el trato con ellos? Pues bien. Bien, bien. Los traen así como… No. Tienen como obros, ¿no? Bueno. No mucho. Bueno, también depende, si te portas mal, pues sí. Si te portas mal con ellos pues obviamente te van a regañar, si no, pues no para no pasa nada. Bueno, los prefectos son… no son obros. Son como los auxiliares docentes y entonces su función es, por ejemplo, si un maestro, pues si sale, le sale algún trabajo, él sería el encargado de supervisarnos para ponernos un trabajo, él nos supervisa, nos pone trabajo para… porque si estamos solos, aunque sean los más bien portados del mundo, pues van a empezar a echar relajo y pueden salir heridos y pues yo creo que… yo creo que… pues los prefectos son… es lo que no queremos. Yo creo que los prefectos tienen una función muy importante en la secundaria de regular la conducta de los alumnos que son más problemáticos. Excelente. ¿Qué nos quieres plantear? Es que, este… bueno, no todos los prefectos son regañones, así como directamente de… no, ahí viene el prefecto tal, cállense todos, ya ahí viene y todos se van a sentar como hormiguitos cuando les echas agua, todos… y eso pasa en mi salón. Me imagino que ahora en la primaria era de… ahí viene la maestra y ahora qué es, ahí viene el prefecto. Sí, porque es como que más miedo de decir… Ahí viene el citatorio. No, pero… Ahí viene el citatorio. El reporte. Ahí viene el reporte. Ahora ya es… me van a mandar a orientación. Sí, ese es el problema. Pero no todos son así, de hecho, mi prefecto, que aprovecho de mandarle un saludo al prefecto Juan. Hola. Saludos, prefecto Juan. Y este, él es un prefecto… sí llega a ser regañón, pero cuando… cuando sí como que… ajá, cuando nos portamos mal y todo, pues ven, tú me vas a acompañar a orientación y es como de hecha… ajá, y… pero a veces… no a veces, sino que su forma de ser es demasiado linda, es como que más tolerante con los muchachos, casi de… vete a sentar o de pulanito… no, no, casi casi… A él no le queda. No, a él no le queda, definitivamente no. ¿Ya tienen taller o laboratorio? Sí, ya. ¿Ustedes lo escogieron? Bueno, supuestamente nos hicieron un examen para… bueno, bueno, más bien nos hicieron cuando estamos en el curso de PAME, para… no me acuerdo si era el último o el penúltimo día, nos tocaron… hay dos talleres que son ofimática y administración contable. Y de esos talleres, una maestra, que aprovecho para mandar el saludo de la maestra Anabel, nos vino a mandar… nos trajo… es como un cuestionario más que un examen, para probar nuestros gustos y en ese cuestionario venían… por ejemplo, ¿por qué no ofimática? aprendes a escribir rápido, a escribir sin leer… y pues como yo no me gusta mucho hacer eso, pues puse todo, simplemente para ir a contabilidad, porque dije, no, no puedo, no me queda a mí… y pues puse todo prácticamente para ir, entrar a contabilidad, aunque me gustara tener mi propio código de escribir, dije que no, porque no solo iba a aprender eso, iba a aprender otras cosas, pero… dije, pues, yo en lo particular me gustan más las matemáticas, los negocios, manejar el dinero, por eso mi primera opción, o sea, lo que quise fue contabilidad y gracias a Dios, aunque fui el último grupo, pues me dieron lugar en contabilidad. Ah, mira, qué bueno. ¿Tu laboratorio? Es ofimática. A mí me gustó mucho porque yo quiero aprender los acentos, quiero aprender casi como decir, wow, yo solo puedo saber sobre mi letra, no los demás, y pues realmente yo quiero aprender a escribir sin ver el teclado, o sea, escribir así rápido, y a mí me encantó mucho, por eso lo puse. O sea, ¿estás contenta con la opción que tienes? Sí, realmente sí. Sí, yo, es que yo sí. Es que ella y yo somos compañeras, y realmente la maestra se la toma… maestra Janet, saludos. Ella es muy relajada, muy cotorrea con los maracos, bueno, no con los nuestros, sino con nosotros, que llega y todos así con decir, yo llego la de ofimática, y todos a chocarla con ella, porque sabemos que ella es muy tranquila, ella se la toma muy relajado, porque sabe que apenas somos jóvenes y que estamos entrando a un cambio de actitud, de conducta y todo eso, y realmente se lo toma muy ligero, ella es muy sociable, muy… no sé cómo, pero es demasiado agradable para alguien. Y realmente a mí me gusta mucho este taller de ofimática, porque es algo así como de aprender a escribir, wow, eso nadie lo, casi nadie lo sabe, y ser secretaria en alguna empresa, es algo realmente que sería bonito. Y pues sí, ella te va mandando, no siempre debes estar así de, no, tú quédate ahí en tu lugar, y no, te da permiso de cambiarte, y como hacemos un desastre en el salón, hicimos un semáforo, y con eso es lo único que nos controla, porque a todos se nos salen nuestras cabras. Del corran. ¿Tú qué laboratorio tienes? Yo igual, ofimática. Pues bueno, me gustó solamente por la taquigrafía, que es, bueno, solamente yo, bueno, nosotros los de ofimática lo vamos a entender, es como nuestro código secreto, es nuestro código secreto que sabemos y es de, pues casi, casi rayitas y palitos. Rayitas y palitos. Pues eso está padre, ¿no? El mensaje secreto. Bueno, pues sí, hice un gran taller el de ofimática que me tocó, pues ahorita estamos con, bajamos a computación, en un programa de computador que se llama EduPaid, que te ponen un buen de palabras variadas y las tienes que escribir sin ver el teclado, nada más con ocho dedos. Con ocho dedos. Y pues está, está algo difícil. Tienes que estar así como... Los pulgares normalmente son para los puntos. Para los espacios. Ajá, espacios o puntos. Normalmente estás así y de repente estás con los puntos y de repente te equivocas y tú... Me imagino que ha de estar padre que te están dictando algo y... Estuve como de en cuenta. Viendo la mosca. Nada más escuchando y escribiendo. Y eso está padre, ¿no? Aquí en el edificio me ha tocado ver cuando están tomando nota algunas secretarias, hacen rayitas y palitos y no sé qué tanto hacen. Y te te quedas así como... Un día le hice así. No le entiendo nada, pero... No, pues sí está bien. Necesito ir al... Pero es padre. Otra materia que no tenían, quiero suponer en... en primaria, inglés. No, sí. No, sí. Sí tenía. Yo sí. No lo tenías. O sea que ahorita no es... Para ti es algo nuevo. Ajá. Para ustedes no tanto. No. Pero... ¿De qué forma podrían apoyarla a ella? ¿O de qué forma la están apoyando? Yo no me tocó a mí. Pues... Pues de hecho la maestra nos hizo un examen diagnóstico para ver cómo veníamos. Y depende de las preguntas que tú respondabas bien o bueno. Si la mayoría lo sabías mal, nos dijo la maestra que se iba a dedicar siempre a nosotros. A lo que fallamos por decir. A decir hola, hey yo. Si te equivocabas, pues... Te lo corregía de nuevo y te ponías a practicar más. A ti que a los demás. ¿Cómo es su escuela? Es muy... Es grande. Es grande. Son muy grandes, tienen cancha de fútbol. De básquetbol. De básquetbol. No hay áreas verdes porque pues ya hicieron muchas construcciones en la escuela y pues si tuviéramos se hubieran dañado por tanto polvo y cosas que hay porque apenas construyeron un edificio están haciendo laboratorios de cómputo, de taquigrafía y... Pero es bastante amplia la escuela, sí. Es estricta, pero no estricta a medida de malo, sino estricta. Por ejemplo, si es... Por ejemplo, hay chavas de tercero que ya vienen pintadas y ya para lucir ya se creen señoritas grandes y pues tienen razón los maestros en hacer que se despinten porque apenas son niñas, apenas están cambiando, ya no son todavía así señoras de grandes, ay sí ya me voy a poner maquillaje ya con el novio y pues digo que es una escuela muy buena porque los maestros te saben cómo tratar, te explican las cosas a detalle y pues es buena. Te exigen mucho de hecho. Sí, vi hecho ahorita que estaban diciendo que si hay áreas verdes y todo eso, pues no, yo también diría que no estaría bien que hubiera áreas verdes en una secundaria donde los alumnos realmente no se saben comportar porque si hubiera sido de aquí ya salió un diente de león, lo arranco y yo lo soplo porque yo quiero. Normalmente dicen, guau, se me va a cumplir este deseo, lo quiero. Sí, exactamente. Y este, y eso de traer el maquillaje pues no está nada bien y aunque lo traigamos nos hacen que nos despintemos. Y aquí viendo a la ventra y dije, hola. Ayer me digo, hola. Ya más o menos tienen idea de qué quieren estudiar terminando la secundaria. Sí, yo sí ¿Qué les gustaría? Yo me gustaría derecho Bueno, me gustaría de hecho más bien Por saber, bueno, defender a las personas Que, bueno Se quiere hacer un abogado así Bueno, que no cobre tanto Un buen abogado Defender a la gente Que no tiene tantos recursos para pagar a otro abogado Y pues ¡Qué bueno! Felicidades ¿Y tú? ¿Y yo? Yo quiero ser una gran dentista Como mi tía Que se llama Yasmín Miguel Aguirre ¿Qué? ¿Cómo se llama? Yasmín Miguel Te aprovecho para mandarle un saludo A todas las familias A ver si llegas a ti No, no cobra así como digamos Cóbralo realmente Que vas a pagar en un hospital En que te arreglen Sino que Ella es buena odontóloga Y quisiera ser como ella Realmente ¿Qué te gustaría estudiar? ¿A mí? Bueno, yo Desde que era pequeño Quería ser Piloto militar Pero Como vi que ya era muy arriesgado Pues dije No, si empieza la guerra Pues qué hago, ¿no? Bueno Y como Mi papá es de Turquía Ahí el servicio militar Es muy fuerte Y entonces Y entonces Si me meto Allá De militar Hacer piloto Ahí sí Tendría que ser más Difícil Y pues dije No, mejor no Algo más sencillo Que no arriesgue mi vida Y entonces Dije Porque en arriesgar La mía Trato de salvar Las vidas Y entonces Y gracias a mi papá Que también me lo inculcó Me dijo No seas como yo Piensa en tu futuro Sé grande Piensa en grande No solo Piensa en el mañana No solo en hoy Y entonces Pues dije ¿Qué seré? ¿Qué seré? Porque hay Hay personas que En mero día Cuando ya van a decir Tú qué vas a estudiar No sé Pero yo pues Desde que iba en quinto grado Pues dije No, pues doctor Doctor Pero lo único que me falta Es saber Qué especialidad hacer Primero pienso en ser Doctor general Para hacer Luego estudiar Una especialidad Yo quería ser médico forense Porque me gusta Todo eso de la criminología Criminología Y pues Ojalá que se cumpla Y pues Deseo pasarlo bien En este ciclo escolar Y la secundaria Y lo que Resta de mi vida ¿Y a tú? A mí me gustaría Estar en fuerza agria De militar Realmente pues Me gusta mucho Pues me gustaría mucho Porque a la vez Arriesgo mi vida Y salvo a las de otros O sea Casi casi Refriendo a mi México Pues cualquier oficio Cualquier profesión Cualquier licenciatura Que ustedes concluyan Ojalá que siempre lleven Muy guardada Y lo que digan siempre Y lo que digan siempre Orgullosamente Técnico Técnico Ojalá que Que lo lleven siempre Que nos representen Y que digan Oye ¿En qué secundaria Estuviste? En una secundaria técnica Es muy padre De verdad Es muy padre Pues ya casi Estamos a punto De despedirnos ¿Qué les parece Si mandamos saludos? ¿Quieren mandar saludos? Sí Ok Saluda a mi mamá Que ahorita No se encuentra presente Pero a mi papá Y a mi hermana Que están ahí atrás Hola A toda mi familia Y a mi Gatito Cristian Gordito Y a mi perrito Chocolate Chocolate Adiós Ah pues ya aprovecho A mandarle saludos A mi familia A mi papá Aquí presente Este A una amiga Llamada Sarai Y a un Y a un amigo Llamado Este ¿Cómo se llama? Oh este Ay este Se me olvida su nombre Se llama José Y a otro llamado Este No este No Guido No es otra de la primaria Se llama Ajá Se llama Camila Ya 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 la encontré Me la pusieron difícil Yo Este Yo aprovecho Para mandar aquí Un saludo A mi mamá Que está ahorita No se encuentra aquí presente Porque está trabajando A mi papá Que está aquí Y me está grabando Este Este A mi perro A mi perrito A mi perro Capi Capi Ay estoy bien coqueto A mi perro este Calambres Así se llama O que también Tiene reumatismo No que siempre Allí está Delatoso A mi hermano Que se quiso ir Porque no quiso venir Pero también estudié En una técnica Y gracias a él Yo estoy aquí Este Y un saludo A toda mi familia A mis amigos Este Y a mi familia De De Puebla A mi familia De De Tlalpan Y a mi familia De Ejército de Oriente Wow A sus diez generaciones A las diez generaciones Bueno yo le mando un saludo A todos mis compañeros Que estuvieron en la primaria Conmigo Que la pasé muy bien Con ellos durante seis años Bueno con algunos Estuve solo un año Pero con los que más me Identifiqué fue con Luis Carlos Que fue un muy buen compañero Y le mando saludos Saludos a mi mamá Que se presenta aquí Grabándome y haciéndome señas A mi papá Que ahorita se puso indispuesto Y no pudo venir Pues no sé si llega Hasta Turquía Porque bueno Si llega Bueno entonces Les digo que me vean Y que lo pongan en el traductor Porque no me van a entender nada Que está en Turquía A mi tía A mis primas Y pues Los invitan No los invito Y bueno Que está también muy extensa Mi familia Y pues A los maestros De mi secundaria técnica De la primaria Bueno más de los de la primaria Porque gracias a ellos No reprobé Bueno y pues A todos mis compañeros De la escuela Gracias Pues yo quiero mandar Saludos A una Señorita Que se llama Jessica Y a su hijo Eduardo A mi compañero Cristian A todos mis compañeros De la primaria Y a mis tres mejores amigas Que fueron Mawixi Fernando Y Monse A los maestros De mi primaria A los maestros De la secundaria Hola Aquí está una Que es muy exigente Y me agrada mucho Porque me esfuerza Y pues A mi familia Y a mi papá Que ahorita no se encuentra presente Porque está trabajando Y a mi abuelito Y a mi hermanita Brian Hola Se me olvidó mandar Unos saludos Yo quiero mandar Un saludo A mis dos A mis dos mejores maestras Que aunque Una de ellas Fue la más regañona Y es como de Ay Yo había harto de ella Ya no quiero estar con ella Ella fue la que me enseñó Todo lo que ahorita Estoy emprendiendo A la secundaria Y Se llama Susana Bello Hernández Y este Y una Y una maestra Llamada Claudia Ay no me acuerdo Cómo se llama Pero fue Fue mi maestra De quinto Y gracias a ella Yo he podido Enfrentar algunos problemas Que he tenido Y un saludo Un último saludo A alguien muy especial Muy 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 especial A mi compañera Joana A mi compañera Joana Joana Cacahuatas forever Ah Ok Pues Ellos son Parte de la comunidad De la escuela secundaria técnica Número Seis Muchas gracias Por habernos acompañado Este espacio Es de ustedes Pueden regresar Cuando quieran Muchas gracias Muchas gracias También a los profesores Que hicieron el favor De traer a los alumnos A los papás Y a todo el cuerpo Docente Directivo De la secundaria técnica Número seis Este espacio es de ustedes El ingeniero Rodolfo Hernández Cruz Hernández Un saludo Director de la escuela Secundaria técnica Número seis Pues por mi parte Es todo Ricardo Martínez Quien condujo este programa Un agradecimiento Muy especial También al licenciado Manuel Salgado Cuevas Por el apoyo Para poder realizar Este programa Y todos ¿Verdad? En cámaras Y producción La profesora Susana Argueta Alejandro Jaime Apenas me aprendí Tu nombre Muchas gracias Esto fue todo Muchas gracias Buena tarde Adiós 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 Que De todas Las secundarias técnicas Por la superación De México Médico Médico ¡Gracias!